El juego no me ha agradado para nada Pero lo muestro por si hay alguien al que le guste y lo quiera probar En la web estamos repartiendo claves para esta beta cerrada desde hoy día 10 hasta el lunes 13 Y aún quedan como 100 Así que podéis pasar por la web, coger la key y probar el juego por vosotros mismos Para esta beta el juego cuenta con 12 héroes 6 para cada bando ya que tiene dos facciones distintas, los guardianes y los abandons Cada héroe tendrá distintos roles y habilidades He probado dos de ellos, un DPS a distancia y un support Y me han parecido los dos igualmente aburrido Para que el vídeo no se haga muy largo He realizado varios cortes quitando los caminos hasta los Fs finales Porque sinceramente es que siempre es lo mismo Van variando los enemigos pero la jugabilidad es prácticamente igual Así que he dejado los combates con los Fs finales A los que he llegado y poquito más En los comentarios dejo el enlace para que podáis coger la key Y otro con más información sobre el juego Yo lo dejo aquí y los que queráis seguir viendo el vídeo adelante Y los que no, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo Aquí, en donde, en MMO in-game Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!